... Frank Thompson, ¿quién es? El empresario de Don Cristiano. El amigo de Elena, ¿de acuerdo? Dile que busquen otro lado, Irene. ¿Pero también? No, no, ya sé a dónde vas, igualmente no estoy interesada. Me capacita, pero la cifra es muy clara. Es que Irene le puede ofrecer más si quiere, no es un asunto de dinero, ese es el punto. ¿Noscientos mil dólares? ¿Y? ¿Al contado? ¿Y? ¿Qué? ¿Le digo que no? ¿Así le van a esa primera? Sí, dile que no. Alfredo, mira, no quería decirte eso, pero la verdad es que tengo problemas. ¿Qué problemas? Problemas. ¿Qué de salud? No, económicos. Y no creía que esto pudiera ser necesario, pero sí lo es y afecta directamente a la gente. ¿Qué pasa? El colegio, los cursos, yo siempre trato de darle todo lo mejor, pero ya no puedo más. Y encima yo tuve que afrontar todo lo de Valentín, porque Ernesto estaba muy enfermo. Pero esa fue la gota que derramó el vaso. Siempre ha sido un tira y calma. Siempre ha sido vivir con angustia de colegio. Gracias. Gracias.